Cambiamos de escenario. Un grupo de atacantes ingresó a una base de la ONU donde se refugiaran civiles en Sudán del Sur. Un portavoz de Naciones Unidas informó que es probable que el ataque haya dejado varios muertos. El hecho se registró en el estado de Honglei. El representante de la ONU informó que se han abierto las investigaciones pertinentes. Por lo pronto, no se puede identificar el número de víctimas ni la identidad de los mismos. Este ataque es el último suceso registrado en Sudán del Sur cuando se extienden los choques entre seguidores del presidente Salvaquir y del ex vicepresidente Riek Machar.